El IMSS de Mérida, Yucatán, se encuentra en precarias condiciones, poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Aquí un testimonio de lo que deben padecer los mexicanos en materia de salud. A ver, señor López Obrador, Vila, Renan Barrera, autoridades de la ciudad de Mérida, Yucatán, atiendan esta inconformidad de todos los pacientes aquí, sentados, toda la noche. Ahí está, aquí están sentados, este señor está a punto de tener una peritonitis y no lo atienden bien porque no hay médicos, no hay suficientes enfermeros, hace falta camas, medicamentos, vean, dos, un médico para toda esta gente, no hay una enfermera para todos, qué barbaridad. Señor Vila, atienda esta petición. Bienvenidos a su noticiero Cuenta Regresiva. Soy Divian Martínez y a continuación le presento la información más relevante generada hasta el momento. Cadeneros presuntamente del bar Polanquito en Cholula, Puebla, golpean a un joven a las afueras de este bar. Estas son las evidencias. Cuenta Regresiva. ¡Pues visto! Espérate, chao. ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Anda, Wey! La secretaria del Ayuntamiento de Teciutlán, Floricel González, entregó 26 juicios de corrección de actas de nacimiento. La secretaria general del Ayuntamiento de Teciutlán, Floricel González, realizó la entrega de 26 resoluciones de juicios de corrección de actas de nacimiento a las personas que solicitaron el apoyo al registro civil del municipio, quienes podrán pasar por su acta ya corregida para realizar sus trámites sin ninguna problemática. En entrevista vía telefónica, esto fue lo que dijo al respecto. Tenemos en la línea telefónica a la secretaria general del Ayuntamiento del municipio de Teciutlán, Puebla. Secretaria, buen día. Hola Carlos, buen día, con el gusto de saludarte. Tuvo actividad el día de hoy en el Palacio Municipal, donde tenemos conocimiento que ya se le dio certeza e identidad a quienes solicitaban algunas correcciones en sus actas de nacimiento. Es correcto, Carlos, déjame comentarte que bueno, pues a través de la campaña que tenemos de corrección de actas de nacimiento que hemos estado dando difusión en los pasados días, pues se tuvo ya el primer paquete que pudimos entregar de los dictámenes donde ya se les da ahora sí su corrección jurídica a esos errores que hay en las actas de nacimiento. Y bueno, pues déjame decirte que fueron 26 expedientes los que se entregaron hoy y comentarte que tenemos más de 60 en proceso. Y bueno, pues esto quiere decir que ya van a poder bajar su su acta de nacimiento a través del sistema. Ya van a poder hacer cualquier trámite porque va a quedar correcta su sus datos en el en el acta de nacimiento. Principalmente el tema de los trámites, fíjate que con el simple hecho de poder renovar tu INE, creo que ya estamos del otro lado, este Carlitos. ¿Por qué? Porque pues el sistema, el sistema no te arroja tu acta de nacimiento y por ahí hago un llamado a todos los que tengan algún errorcito o algún error en el acta de nacimiento. Que sí lo tomemos en serio, que le tomemos este, que nos tomemos el tiempo de poder hacer el trámite de la corrección. Porque hoy el sistema del registro civil en automático cuando se detecta un error no te arroja tu acta de nacimiento, no te lo actualiza. Entonces tú sabes que sin un acta actualizada, pues no puedes hacer tu cambio de INE, no puedes hacer cualquier inscripción en algún programa, en cualquier trámite que se pueda hacer. No te permiten un acta de nacimiento pasada, te la piden siempre actualizada, o sea, reciente. Y bueno, pues a un costo pues completamente diferente al que tuvieran que hacer ellos en algún bufet jurídico o en alguna otra instancia. Creo que les estamos dando la oportunidad, es la instrucción de nuestro presidente municipal, el poder ayudar a toda la ciudadanía a que haga este tipo de correcciones y pues tenga esa certeza jurídica y no se quede afuera de algún trámite que tenga que realizar. La invitación está hecha, acudan con su servidora ahí en la Secretaría del Ayuntamiento para poder analizar cuáles son los problemitas y canalizarlos al área pertinente. Hubo juegos pirotécnicos en las fiestas patronales de Mexcalcoutla en honor a San Miguel Arcángel. Cientos de personas tuvieron el privilegio de disfrutar los juegos pirotécnicos en las fiestas patronales de Mexcalcoutla. Gracias a la participación de sus habitantes por la iniciativa y a quienes aportaron recursos para atraer este evento en honor a nuestro patrón San Miguel Arcángel. Esperando que reciban muchas bendiciones en su vida y nos sigan compartiendo de ello, expresaron los organizadores. ¡Gracias! 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 En temas regionales, el DIF municipal de Atempan hizo la entrega de aparatos ortopédicos a domicilio. Los aparatos ortopédicos que se repartieron fueron andaderas y sillas de ruedas, así como una despensa a cada beneficiario, para lo que se visitaron las comunidades de Aguata, Xupapaloco, Tezguatepec, Calasur, San Nicolás, Tamanis, Las Canoas, la Junta Auxiliar de Tacopan y la Cabecera Municipal. La presidente del DIF mencionó que estas acciones, aunque parecen pequeñas sin duda, mejoran notablemente la calidad de vida de las y los beneficiarios, como las de sus familias, e indicó que estos apoyos son adquiridos con recursos propios de la dependencia, pues los aparatos ortopédicos son solicitados de forma constante. En otras actividades del DIF de Atempan, se hizo la entrega de insumos para el programa de desayunos calientes. Durante el protocolo de entrega, Ana Luisa Díaz indicó que este programa busca garantizar una correcta alimentación para las y los niños en edad escolar, brindando, al mismo tiempo, respaldo a los padres y madres de familia. Finalmente, hizo extensivo el agradecimiento al equipo de la delegación DIF 07, así como a la presidente del Patronato Estatal, Gabriela Bonilla, pues es gracias a la coordinación con estas instancias que se pueden acercar este y otros programas alimentarios a la población atempanense. Como parte del programa municipal Ruta Verde, el presidente municipal de Atempan, Carlos Herrera González, acompañado de regidores y directores, entregaron 720 arbolitos más con el fin de seguir con esta intensa actividad en favor de nuestro planeta y sobre todo ante el hecho de la escasez de agua que estamos viviendo. Mejorar la educación universitaria en Teteles, se compromete Mario Castro. El presidente municipal de Teteles, Mario Castro Jiménez, recibió la visita de la maestra Dolores Amalia Calva Solís, rectora de la Universidad Mesoamericana Puebla Centro, así como al director de calidad, Misael Alatorre García, con el objetivo de firmar un convenio de colaboración para brindar opciones de estudio para las y los jóvenes del municipio, que desean seguir estudiando una carrera universitaria. Con este convenio, se lograrán grandes beneficios como la obtención de becas para las y los tetelenses, que continúen con su educación, estudiando una licenciatura que esta gran institución ofrece, declaró el alcalde. Inauguran ampliaciones de red eléctrica en Xutetelco El presidente municipal de Xutetelco, Baltasar Narciso, llevó a cabo la inauguración de obra de ampliación de red de energía eléctrica en la calle Independencia y Camino Alcármen de la localidad de San Salvador. Esta obra permitirá beneficiar directamente a más de 500 habitantes que carecían de estos servicios para la vida diaria. También inauguró otra obra de ampliación de red de energía eléctrica en la calle Diamante y calle Los Pinos de la localidad Las Chapas, la cual beneficiará a más de 300 habitantes. Baltasar Narciso dijo que su gobierno trabaja para buscar el bienestar y mejorar las condiciones de vida de todas las familias Xutetelquenses. Hubo arranque de obra en Tenampulco Viejo Como parte de la Agenda de Obras en la Adecuación y Rehabilitación de Caminos y Brechas, la presidente municipal de Tenampulco, Rosa María Garzón, en compañía de regidores y miembros del ayuntamiento, vieron el banderazo de la construcción de huellas de rodamiento en el tramo Tenampulco Viejo a Caracoles. Con inversión en movilidad, se crean mejores oportunidades de desarrollo y transformación en Tenampulco. Más de 20.000 comerciantes de Tepeaca se reunieron con el senador Alejandro Armenta. A cinco meses de donar con recurso propio un molino para el reciclaje de PET, el senador de Morena, Alejandro Armenta, fue testigo de la entrega de la primera tonelada acumulada y a favor de la economía familiar de los comerciantes de la agrupación Ignacio Zaragoza. Más de 20.000 comerciantes y tianguistas de Tepeaca se reunieron con el senador Poblano en torno a este gran proyecto, ejemplo de la economía circular que promueve el presidente Andrés Manuel López Obrador, además de que es una acción que coadyuva la protección del medio ambiente y el planeta. Con este molino instalado en el tianguis de Tepeaca, este centro de abasto se convierte en el primer reciclador en América Latina. En el evento, Alejandro Armenta entregó un contenedor a los integrantes de la organización Ignacio Zaragoza para impulsar el desarrollo sustentable con la visión humanista que consolidará en todo el país Claudia Sheinbaum, coordinadora nacional de la defensa de la 4T. Porque lo que sigue del proyecto de reciclado de plásticos es la producción de contenedores con maquinaria de inyección de PET, que ese va a ser el siguiente paso. Eso va a ser un gran boom para el desarrollo tecnológico económico de la región. Y eso les va a permitir, amigas y amigos, les va a permitir, ¿qué es lo que queremos, amigas y amigos comerciantes? Es prioritario mejorar la salud de los poblanos. Así lo señala Ignacio Mier Velasco. Durante la clausura de las Jornadas de Salud en la Unidad Habitacional de La Margarita, Ignacio Mier Velasco externó que uno de los principales problemas que la gente ha manifestado durante sus recorridos por el Estado es el de la salud. El líder de la mayoría en la Cámara de Diputados afirmó que es de vital importancia acercar los servicios de salud a los poblanos, entre ellos adultos mayores postrados en cama por enfermedad o por edad, así como personas discapacitadas que no pueden desplazarse fácilmente para ver a un doctor. Mier Velasco anunció que están trabajando en conjunto con universidades para elaborar un programa gratuito a través del cual toda la población tendrá derecho a tener un médico en su casa, así como con médicos y fundaciones que de forma voluntaria y sin ganar un solo peso decidieron unirse al proyecto. Les quiero anunciar hoy algo. Estuve con un médico excepcional, un médico comprometido, un médico que sí hace caso al juramento hipocrático que hay que darle salud al prójimo. Él creó el programa de médico en tu casa y les quiero decir que lo estamos estructurando y nosotros a través del instituto vamos a echar a andar el programa de médico en tu casa. Quiero decirles que vamos a impulsar con las universidades un programa gratuito para toda la población para que tengan derecho a tener un médico en su casa. Lo estamos diseñando, lo estamos trabajando, contamos con el apoyo de gente generosa. La señora Joaquina, madre de uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, reprueba que el gobierno de Andrés Manuel no cumpla lo que dijo durante su campaña de 2018. A exigir al gobierno que lo que nos prometió no nos cumpla porque es una promesa en su campaña que hizo. No somos necios lo que somos que queremos la verdad, queremos saber dónde están nuestros hijos o qué pasó con ellos. Verdad histórica, este es un cartón animado de Rictus Caricaturista. En información internacional, la ciudad de Nueva York se declara en estado de emergencia a causa de las inundaciones por las fuertes lluvias. El X Este es el bosque, ini para todos los que tenemos. Kikdávde... Es un tipo de bosques, es un tipo de bosques. Si, es... Ayayayayayayayay... A continuación le presento los titulares de los diarios estatales y nacionales más importantes. El Sol de Puebla. Suspenden los cobros, pero continúan multas. Diario Milenio. Musk plantea legalizar a migrantes honestos que trabajen y contribuyen. El Heraldo de Puebla. Suman 27 aspirantes en proceso de morena. Intolerancia. Helicópteros de gobierno servirán para salud y seguridad. La Jornada de Oriente. Segop. Se impulsará protocolo para mujeres que desean abortar. Diario Cambio. Huerta y Nacho Mier se perfilan como los favoritos en el Consejo Estatal. Indefinición en mujeres. La Crónica de hoy. Despenalización en un año máximo. 24 horas el diario Sin Límites Puebla. Parquímetro. Será gratis hasta 2024. Puntual. Exigen aborto seguro. Parabólica.mx. La esperanza sigue viva. Reforma. Frenan ayuda a México por no atacar fentanilo. El Universal. Morena se embolsa 1.547 millones de pesos que prometió devolver. Excelsior. Morena escoge a sus aspirantes a la Ciudad de México. El Economista. Mercado laboral. Aplica freno en agosto. Se pierden 270.000 empleos. La Jornada. Admite AMLO que hay un repunte de violencia en el país. La Razón de México. Con Monreal más ataque a jóvenes, homicidios y el culpa al pasado. El Sol de México. Militarizan secretarías de seguridad estatal. La Crónica de hoy. Marchan en la Ciudad de México por el aborto libre, legal y seguro. El Heraldo de México. AMLO no se quedará callado en último año. Uno más uno. Investigación penal contra expresidente Peña Nieto. Exigen padres de los 43 normalistas. Diario Imagen. Se nos incrementaron mucho los homicidios en el país. Reconoce AMLO. Hasta aquí la información generada hasta el momento. Recordarle que puede seguirnos a través de nuestras redes sociales como es Facebook, Instagram y Twitter, donde aparecemos como Visión Política y Social. Soy Vivian Martínez. Esto fue Cuenta Regresiva. Y usted está bien informado. Nos vemos en una próxima emisión. Nacional e Internacional. Una producción de Visión Política y Social.